Dios bendiga a nuestra hermana Carlita, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que siempre están orando, ¿verdad? por las clases bíblicas y también a todos los que vienen con hambre, ¿verdad? de oír la palabra de Dios. Gloria a Dios, creo que es casi imposible que Dios haya hecho una obra en tu vida y tú no tengas alabanza de agradecimiento a Dios. Imposible. Y una de las cosas de las cuales tenemos que aprender, la mejor forma de alabar a Dios es adorarlo por sus atributos, por su grandeza, por sus maravillas. Gloria a Dios, Dios es incomparable, incomparable. Gloria a Dios, no tiene comparación, sólo Él es digno de ser glorificado, nadie más. Sólo Él es digno de ser exaltado por los siglos de los siglos. Tenemos una clase, ¿verdad? titulada, alabanza, alabanzas a Dios por su grandeza. Aleluya. Es una maravilla esto. Hermanos, hay que comprender que David fue un hombre muy especial delante de Dios, muy pero muy especial. David tuvo una comunión con Dios, quizás como muy pocos seres humanos. David supo intimar con Dios. O sea, David pasaba tiempo a solas con Dios. En esos momentos donde Dios se te revela, donde Dios te hace entender cosas que tú no las entiendes, o no todo el mundo las logra comprender. Esos momentos se logran solamente cuando tú tienes esa intimidad con Dios. ¿Verdad? Hay momentos, yo no sé si ustedes los han vivido, creo que sí, porque también son hijos de Dios, pero hay momentos que tú estás en un ambiente tan ameno, tan especial, que sin ser poeta te vuelves poeta. Porque está la inspiración del Espíritu Santo de Dios y empiezas a ver a Dios donde las palabras te salen como versos y tú glorificas a Dios y exaltas a Dios y quieres decirle tantas pero tantas cosas a Dios. Y yo le voy a decir algo, hermano, cuando uno empieza a vivir ese ambiente con el Señor, usted no siente ni el tiempo. Hasta el tiempo de oración se vuelve cortito. Porque son momentos amenos. En este Salmo 138, dice David, solo voy a leer un verso porque yo miro que bien chiquito la clase hoy, ¿Verdad? Primera vez que miro como si nos dieron la mitad nada más. Entonces vamos a procurar, solo hablar de uno, ¿Verdad? Dice, te alabaré. Y hay algo tan importante de lo que dice David aquí. Porque no solamente lo alaba, sino que le dice, te alabaré con todo mi corazón. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? Es entrega total. Total. Cuando usted alabe a Dios, no lo alabe a medias. No lo haga porque se lo piden. No lo haga por obligación. No lo haga por salir del compromiso. No lo haga porque alguien le dijo, alabe, alabe. No, 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 no. Hágalo con todo el corazón. Que cuando las cosas se hacen de corazón, nadie te obliga a hacerlo. Pero es, se te sale. Gloria a Dios. Hay gente muy especial, hermano. Hay gente que usted la mira alabando a Dios en el trabajo, alabando a Dios en la cocina, alabando a Dios en el baño, alabando a Dios en el autobús, alabando a Dios donde quiera que está. Es que hay algo grande aquí en el corazón. Aleluya. Está en el culto. El predicador puede estar apagado, pero él está. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. Aleluya. ¿Por qué se cumple eso? Porque la Biblia siempre es fiel a lo que dice. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú cargas adentro es lo que se te sale para afuera. Jamás se te va a salir lo que tú no tienes adentro. Si tú eres un agradecido, se te va a salir el agradecimiento. Si tú tienes, si quieres alabar a Dios de todo corazón, es imposible que tengas la boca cerrada y no poder alabar a Dios. Imposible. Te alabaré con todo mi corazón. Y le dice algo aquí, delante de los dioses te cantaré salmo. Es como diciendo David, no es que David buscaba ídolos para adorar a Dios. No, 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 no. Lo que está diciendo David, ellos no lo merecen. Tú lo mereces. Que me vean. Que se den cuenta que hay un Dios vivo. Aleluya. Que los dioses de los pueblos son muertos. Tienen boca pero no hablan. Ojos pero no ven. Nariz pero no huele. Manos pero no palpan. Delante de estos muertos yo reconoceré que tú eres el Dios que hiciste en los cielos y la tierra. Usted no le sirve a cualquiera. Usted le sirve al Dios verdadero. Al Dios real. Al Dios que sana, que restaura, que perdona pecados. Al Dios que te ayuda cuando tú ya no puedes. Bendito sea su nombre. Mire hermano, si alguien tiene motivo para alabar a Dios y vivir agradecido, somos nosotros los cristianos evangélicos. Yo tengo razones porque hecha al altar a Dios. Hay gente que le dice a uno, hermano, es que mire, ustedes son muy escandalosos. Gritan mucho. Pero es que ese espíritu no me extraña a mí si lo hicieron cuando Jesús iba caminando y le dijeron, mándalos que se callen. Le dijo y Jesús se le quedó viendo. Y le digo, si estos se callan, las piedras empezarán a alabar a Dios. Yo no voy a dejar que las sillas que están aquí alaben a Dios en mi lugar. No permitas tú tampoco que nadie te haga, que otros lo hagan. Gloria a Dios. Hermano, es triste algunas veces ver un impío, un pecador que es más agradecido que un cristiano. Eso no lo podemos permitir. Gloria a Dios. No. Por favor, eso no puede ser así. Entonces, David nos tiene que servir a nosotros como ese modelo digno de imitar. David era un modelo de adorador. Pero no un adorador cualquiera. Hay una maravilla en los salmos de David porque no es como algunos cantantes de hoy en día que cantan como que estuvieran enamorados, hermano. Y usted los mira, está haciéndole así. Y el muchachito que todavía no conoce a Dios pone la alabanza pero porque está enamorado de la muchacha. Y esa alabanza como que lo inspira más. Pero no adorar a Dios. Esa no es verdadera adoración. La adoración a Dios exalta a Dios. Glorifica a Dios. Exalta su santidad. Exalta sus proezas. Exalta sus maravillas. exalta gloria a Dios. Alaba lo que él vive. Su misericordia. Tantos atributos que tiene Dios, hermano. A veces la gente a mí me asombra porque dice, hermano, yo no sé qué decir. Yo no sé, hermano, yo quisiera, pero no tengo nada. No tengo palabras. Dice, ay, bendito, pero qué cabeza la que tiene usted, hermanito, que usted no tiene palabras, que no se acuerda que usted está aquí por la misericordia de Dios. No basta eso para darle gracias a Dios, que no sabe usted que usted y yo éramos candidatos al infierno y hoy Cristo nos tiene aquí lavados con la sangre del Cordero, perdonados, redimidos, santificados. Éramos esclavos del diablo y ahora somos libres. Y no voy a tener yo motivos para exaltar el nombre de Dios. Hágame el favor. La próxima vez que usted diga que usted no tiene palabras, búsqueme que le voy a recordar unas cuantas y quizás lo haga con un cincho. Sí, porque eso no se vale. Eso no se vale. No tener uno motivo de agradecimiento, no tenerlos, excusarse que uno no los tiene, Jesús bendito, hermano. Usted sabe que aquí habemos personas que Dios nos sacó de la esquina, de la borrachera, de la droga, de la calle, mal hablados, amargados, tristes, atados, oprimidos, melancólicos. ay, Dios santo, aleluya. Hermanito, esto está para que usted viva alabando a Dios. Por eso, el que ha tenido un encuentro con el Señor, desde que se levanta por la mañana, levanta esos brazos y le dice gracias Señor. fíjense que yo muchas veces aprendo muchas cosas de mi padre, mi padre es un hombre muy humilde, no sabe leer ni escribir, pero tengo unas cosas bellas que tiene mi papá, es un hombre bien agradecido, si alguna vez usted tiene la oportunidad, en julio lo vamos a traer, si Dios lo permite, y usted va a ver a mi papá que Él da gracias por todo, hasta cuando se toma la aspirina, en el nombre de Jesús me va a caer bien, gloria a ti padre, hasta en eso hermano, Él no le atribuye a nadie crédito, todo se lo da Dios, y es que Dios es el que da la sabiduría, y yo digo mi padre, a veces le llamo y cuando le llamo lo primero que me dice gracias, hijo a Dios, y empieza aquella cosa tan linda, y yo digo mi papá como vive de agradecido, es un hombre humilde y pobre, pero bien agradecido, y siempre tiene a Dios en su boca, yo creo que por eso es que Dios lo tiene tan cuidadito, que mi papá no padece casi ni de gripes, y seamos agradecidos hermanos, que Dios te bendiga, nuestra hermanita Carla con ustedes. gracias.